Chicos, ¿buscáis pagar menos por vuestros juegos? Ya somos más de 6 millones de personas las que hemos ahorrado comprando en Eneba. Descarga su app o entra en la web. Disponible, como ya sabéis, tanto para España como para Latinoamérica. Tenéis el link en la descripción. ¡No! ¡Mira lo que lleva! ¡Mira lo que lleva ese pinche vato! ¿Vale? Es bueno, ¿eh? Este es bueno, este es bueno. Este es bueno. Sí, 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 este es bueno, este es bueno. ¡Buena! ¡Sí! Este es bueno, este es bueno, gente, este es bueno. Este es bueno. ¡Ey! Este es bueno, este es bueno. Imagina que te abra el culo Imagina que te abra el culo Oye, este tío tiene buena defensa ¿Qué te estás haciendo el chulo? Jonath, número uno fan Eso es de otaku, ¿no? Eso es un nip de otaku, ¿no? Jonath Eso es uno de Kingdom Hearts Vale Es bueno, ¿eh? Si tienes que ser al Mr. Popo, ¿no? No, ese no es el Popo Vale, vale, vale Vale ¿Cómo parar? Anda, que el equipo que lleva Anda, que el equipo que lleva, mi hermano Este tío está utilizando trucos, ¿eh? Pero bueno, ¿y esa defensa? Toma Este pavo está truqueando, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya! El Chet Engine no te reconoció el autocosmo ¡Vaya mierda! Yo también no tendría que haberlo hecho Se va a morir, ¿eh? Es el Peluca No, el Peluca aquí en el Jaorca No, el Jaorca no es Este es mejor que el Jaorca ¡A fumar canutos! No, está muy lejos A fumar canutos ¡Ah, ha, ha, ha! ¡Ya! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ah! ¡Joder! Es que no me esperaba que se lo comiera Buena, buena Buena, buena, buena Oye, gente Es increíble cuando La cosa se pone tensa Como os quedáis callados, ¿eh? Viendo lo bueno, ¿eh? ¡Uy! ¡Ah! Confirmado La defensa no sirve contra eso La defensa no sirve contra eso No lo mato, ¿eh? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Uf! Eh, me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado ¿A quién voy a engañar? ¡Joder! ¡Dios! Lo que puede Lo que puede es tirar eso, ¿eh? Lo que puede es tirar, ¿eh? Tremendo Tremendo ¿Tremendo la defensa no sirve contra eso, ¿eh? ¿Tremendo la defensa no sirve contra eso? Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena La doctora Joder, hermano Qué vergüenza, tío Qué puta vergüenza Ay, Dios Ay, Dios Bueno, está bien Muy buena Muy buena Sí, sí Bueno, bueno, bueno Muy buena Muy buena Vale Con las funciones hubieras ganado Seguramente sí Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado que tiene mucha barra Ay, qué pena Era el 2H Quería el 2H Tengo que tener cuidado Porque con los Staggers Yo qué sé El pavo se puede tirar ahí un level 3 Vale Tampoco tengo nada 50-50 No podía matarlo, eh De ninguna manera Me he cagado Me he cagado encima, gente Me he cagado porque soy malísimo No hay más Me he cagado porque soy muy malo Lo mío es el Minecraft, gente Lo siento Acabo de tirar a la basura la partida O sea, literal ¿Qué tal, Arsien? A ver Eso está bien, eh Bueno El mongolo este con 5 barras Era un level 3, eh Vaya comeback El comeback de la leyenda La puta madre, eh Joder Fuera del torneo Fuera del torneo Fuera del torneo ¡Dios! Era un level 3 O era un level 3 O estaba saltando el pavo Estaba saltando Fuera Oh, Dios Ha llegado Ha llegado, eh Ha llegado, eh Ha puto llegado, eh Tremendo Tremendo drogadicto De las drogas De las sustancias Toma Tremendo drogadicto Tremendo drogadicto Tremendo drogadicto Tremendo drogadicto Me he tomado cinco ganas no 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 Me he dado Vale Buena Vamos 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 Uy, que pena Tendría que haber hecho el super da Porque he dudado Uy Oye Pega tironcillos, eh De vez en cuando Se ha puesto de 3 a 4, eh Ha pasado de 2 a 4 antes 2-4, 2-4 Eso está feo, eh Ah, es que este tío me parece que es Duganda, por lo menos Tiene que ser Duganda ¿Qué tal, Star Killer? Bienvenido Voy en el tilo ¡Ah! Algo tiene que tener Vámonos Ay, qué pena Buena Ay, he saltado He saltado, he saltado Buena, buena, buena De hecho creo que se ha visto el cooler Un poquito levantado y todo, eh Y me ha pillado igual Había saltado, tío Os lo juro por el Jaorta Ahora no he saltado, la verdad Ahora Al salto no le estaba dando No le estaba dando al salto Ay, Dios Buena, buena Buena, buena Muy buena Pon Pues muy bien GGs GGs Buenas partidas Muy bueno el tío, eh Muy bueno, la verdad Me ha gustado Me ha gustado La verdad Me ha gustado Le sabe, le sabe Le sabe Me cae Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado